Electrocardiograma Generalidades Un dipolo es una región en el espacio en la que se acumulan cargas positivas y negativas ordenadas, es decir, cada carga a un lado, como ocurre con un imán. En la figura representamos un dipolo con cargas negativas a un lado, azul, y positivas al otro, rojo. Los dipolos pueden ser representados mediante vectores, flechas, como el de la figura, que tendrán la dirección del campo eléctrico creado por las cargas. El sentido del vector, por convenio, es apuntado hacia las cargas positivas y la amplitud, tamaño, proporcional a la intensidad del campo electromagnético, es decir, cuanto más cargas, más grande, amplio, será el vector que los representa. La suma de dos dipolos, vectores, permite hacer la suma espacial de los mismos, produciéndose como efecto global un único vector resultante de dicha suma. En el ejemplo, si existen simultáneamente un vector A y otro B dipolos, como se muestra en la figura, se pueden trasladar a un eje paralelo, al de cada vector, y la suma de ambos produce un vector resultante R. Registro eléctrico Al haber movimiento de iones positivos en la célula miocárdica, del exterior al interior, durante la despolarización, y del interior al exterior, durante la repolarización, los potenciales de acción cardíacos producirán dipolos eléctricos, que pueden ser registrados con un electrodo, que los inscribe en un papel con movimiento continuo, habitualmente a 25 milímetros por segundo. Los electrodos exploradores funcionan a modo de una cámara de cine que mira los vectores que se forman en el corazón desde diferentes puntos de vista. Los vectores que se acercan al electrodo explorador producen una deflexión, onda, positiva, que será más alta cuanto más intenso sea el campo eléctrico, más grande sea el vector, y cuanto más directamente apunte al electrodo. Los vectores que se alejan del electrodo explorador provocan una deflexión, onda negativa, con idénticas características, más profunda, cuanto más grande sea el vector, y cuanto más se aleje del electrodo. Los vectores, dipolos, perpendiculares, producen una deflexión isodifásica. Primero se acerca, positiva, y luego se aleja, negativa, o al revés. Dipolos, situación de reposo, el sistema marca una línea isoeléctrica, ni hacia arriba, ni hacia abajo. En el ejemplo, un vector azul, en un plano determinado, el plano de la pantalla, producirá las ondas más o menos que se representan junto a cada electrodo explorador, círculos rojos, que miran dicho vector en el mismo plano desde diferentes perspectivas. Derivaciones. Por convenio, los electrodos exploradores de las seis derivaciones de miembros frontales están localizados así. De 1, 0 grados. De 2, 60 grados. De 3, 120 grados. A, VF, 90 grados. A, VR, menos 150 grados. A, VL, menos 30 grados. De 3, 60 grados. Exploran el plano perpendicular al organismo desde diferentes puntos. Hay que recordar que las cámaras derechas del corazón son derechas y anteriores. Por eso, los traumatismos penetrantes de la cara anterior del tórax suelen dañar al ventrículo derecho, que es anterior. Y las cámaras izquierdas son izquierdas y posteriores. Las precordiales se ubican así. V1, 4 grados. Espacio intercostal. E, I, C. Para external derecho. V2, 4 grados. E, I, C. Para external izquierdo. V4, 5, E, I, C. Línea medio clavicular. V3, entre V2 y V4. V5, a la altura de V4 en línea axilar anterior. V6, a la altura de V4 en línea axilar media. Estas que hemos descrito son las derivaciones habituales en un ECG de 12 derivaciones. Pero en ocasiones especiales se emplean otras precordiales como V7, a la altura de V4 en línea axilar posterior. V8, a la altura de V4 en línea medio escapular. V9, a la altura de V4 en línea paravertebral. V3R, igual que V3 pero en hemitórax en derecho. V4R, igual que V4 pero en hemitórax en derecho. Así que la derivación explora los vectores desde una perspectiva diferente. De esta forma, D3, AVF y D2 exploran la cara inferior del corazón. D1 y A, VL, la cara lateral alta. V1, V2, el septo interventricular. V3, V4, la cara anterior. V5, V6, la cara lateral baja. V7, V8, V9, la cara posterior. Y V3R, V4R, el ventrículo derecho. Conociendo esta localización podemos localizar por ejemplo un infarto. Pues en un infarto inferior veremos las alteraciones propias de IAM, onda Q y ascenso del ST en D2, D3 y AVF. Despolarización auricular. Miremos por ejemplo la derivación D2 a 60 grados. En situación de reposo no hay movimientos de iones en el corazón. Luego no hay dipolos y existe una línea isoeléctrica. Cuando haya despolarizaciones y repolarizaciones se forman dipolos que producen ondas en el ECG. Cuando el impulso nace en el nodo sinusal se despolarizan las células marcapasos y eso se transmite a las células contiguas a través de las uniones GAP. En esas células entra una gran cantidad de sodio durante la fase cero del potencial de acción. Por lo que hay un déficit relativo de cargas positivas en el exterior de la célula, se ha ido el sodio hacia adentro, por lo que se forman muchos pequeños dipolos entre una célula despolarizada, su exterior es negativo, y la contigua, que aún no se ha despolarizado, su exterior es aún positivo, como se muestra en la figura, con muchos vectores pequeños que nacen desde el nodo sinusal. Ese impulso despolarizante se va transmitiendo célula a célula, es decir, relativamente despacio, pues no hay un sistema especializado en la conducción rápida del impulso en las aurículas, como ocurre con el Is-Purquinge en los ventrículos, aunque la disposición de las fibras hace que lo haga más rápidamente en el sentido de las mismas. Y despolariza las aurículas, y es fácil imaginar que primero despolariza la aurícula derecha y un poco después la izquierda, a la que penetra, desde la derecha, por unas vías preferenciales de conducción, entre las que destacan el haz de Bachman, localizado en el techo de las aurículas y el seno coronario. Por donde pasa el impulso, las aurículas quedan despolarizadas, y por tanto, con un exterior relativamente negativo. Onda P. Es fácil imaginar que el vector resultante de la despolarización de aurícula derecha, suma de todos los pequeños dipolos formados, tendrá una amplitud pequeña. Las paredes auriculares son finas, con pocas células. Se dirige de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y de atrás a adelante. El nodo sinusal está en la cara posterior de la aurícula derecha. El vector de despolarización resultante de aurícula izquierda se dirige de derecha a izquierda y un poco de arriba a abajo. Menos que el de la derecha por existir conexiones altas en el Bachman y bajas en el seno coronario. El vector de ambas aurículas se representa en amarillo. En derivación de 2, veremos un vector que se acerca al electrodo y produce una onda positiva. La amplitud es pequeña porque la masa de las aurículas es pequeña, hay pocas células, por lo que la onda no será muy alta. Y dado que la despolarización avanza célula a célula, tarda bastante tiempo en inscribirse, normalmente 80-120 milisegundos. Esa onda de despolarización auricular es la P. El eje dirección en el plano frontal del vector de despolarización de la onda P generalmente está entre 0 grados y 90 grados. En el plano horizontal en derivación V1 veremos primero un vector que se acerca a mi electrodo por la despolarización de aurícula derecha que produce una pequeña onda positiva. E inmediatamente detrás un pequeño vector que se aleja de mi electrodo que produce una onda negativa por la despolarización de aurícula izquierda, que recordemos que además de izquierda es posterior a la derecha. Así la P en V1 es normalmente isodiférica. Despolarización ventricular plano frontal. El impulso despolarizante no puede pasar de aurícula a ventrículo por estar aislados por el esqueleto fibroso del corazón. El único punto donde puede penetrar es el nodo AV en el que el impulso se retrasa, se conduce muy lentamente, por lo que hay un espacio de tiempo en el que no hay ningún vector mientras el impulso atraviesa el nodo, pues las aurículas están recién despolarizadas en las fases 1 y 2 del potencial de acción y los ventrículos aún están en el reposo. Por eso existe el segmento PR que es isodifásico. La despolarización ventricular es muy rápida, menos de 100 milisegundos, aunque sean muchas células, porque el sistema GIS-Purkinje está especializado en conducir el impulso muy deprisa. No obstante, no es todo simultáneo, sino que sigue un orden. Después del nodo, el impulso atraviesa el GIS, llega a sus ramas, y desde la rama izquierda hay conexiones con el septo interventricular izquierdo, lo que inicia su despolarización de izquierda, donde está esa rama, a derecha, originando un pequeño, pocas células, vector de despolarización septal azul que se aleja de D2, produciendo una pequeña onda negativa. Inmediatamente después, el impulso recorre las ramas y el Purkinje produciendo la gran despolarización de la mayor parte de la masa ventricular, desde las regiones medias. Dado que hay muchas más células, más masa, en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, el vector resultante, rojo, va de arriba a abajo, igual que las ramas, y está desviado hacia la izquierda y hacia atrás, donde está el ventrículo izquierdo. El D2 produce una rápida, por viajar deprisa por el sistema especializado de conducción, y alta, por tener muchas células, muchos dipolos y mucha amplitud, onda que se acerca al electrodo, positiva. La despolarización de las regiones basales, las más cercanas al surco AV, desde las porciones medias de los ventrículos, formando un pequeño vector verde que se aleja de D2, pequeña onda negativa. DESPOLARIZACIÓN VENTRICULAR, PLANO HORIZONTAL. En el plano frontal, la despolarización ventricular se inicia, como hemos visto, con la despolarización del septo, de izquierda a derecha, y de atrás a delante, por la posición posterior, e izquierda del ventrículo izquierdo. Vector azul, seguido de la gran despolarización del resto de la masa miocárdica, que estará dirigida de delante a atrás, de derecha a izquierda, pues al haber mucha más masa en el ventrículo izquierdo, el vector se desplaza hacia allí, donde está el ventrículo izquierdo, vector rojo. Por eso, en V1, el complejo de despolarización ventricular tiene una pequeña onda positiva inicial, se acerca, seguida de una gran onda negativa, se aleja, y en V6, una pequeña onda negativa, se aleja, inicial, seguido de una gran onda positiva, se acerca. Al ir progresando en las precordiales, desde V1 hasta V6, se produce una transición en la que el complejo pasa de ser predominantemente negativo, en V1, a predominantemente positivo en V6. Entre V3 y V4, se produce la transición, son más o menos isodifásicos, por ser perpendiculares al gran vector de despolarización ventricular, rojo.